¿Qué pedos con Lionel Messi? La pulga aviónica ya está en Miami, ya se siente el efecto Lionel Messi, ya anduvieron los videos ahí que andaba en el supermercado, en el Publix, haciendo unas compras normales, como cualquier mortal. Y qué pijudo, qué pijudo, porque el hombre, yo creo que tenía años de ir a un supermercado con esa libertad, con esa tranquilidad. Aunque eso de que estén cámaras, que te estén pidiendo fotos, eso va a pasar siempre, pero yo creo que no al nivel que pasaba en Europa, o que pasa en Argentina, o que pasa en otros lados del mundo. ¿Por qué? Porque está en Estados Unidos, aquí a la gente, si bien es cierto, hay mucha gente futbolera, pero a mucha gente el fútbol les vale verdad. No le interesa a un montón de gente, no le interesa. Y cada quien anda en su pedo, o sea, tiene problemas más importantes. Pero me alegra mucho porque empatizo mucho en el sentido de Messi, de que estás haciendo cosas normales que yo creo que tienes añales, o tienes décadas de no hacerlas, o porque siempre tienes que andar escondido, siempre vas a escondiéndote de cámaras, cámaras siempre vas a tener toda la vida, porque sos una estrella mundial. Pero qué pijudo por Messi, qué pijudo por Messi. Ya le pusieron una infracción de tránsito también. Se pasó una luz roja, dice, y como aquí es Estados Unidos, aquí no le aguantan comerciales a nadie. A lo mejor lo paró algún policía que ni lo conocía, yo creo, ni sabía que es un puta de Messi. Ta, 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 venga papi, vaya para su casa. Pero qué pijudo, qué pijudo por él, porque son cosas normales entre todos, son cosas que le están pasando, que yo creo que hace años no le pasaban, y yo creo que le hace muy bien, le hace muy bien. Como dijo Gareth Bale, estás aquí en un lugar donde vas a ser feliz, porque aquí nadie se muere si perdés un partido, la pulga no tiene nada que demostrarle a nadie, a nadie. Y si este es el lugar que escogió para retirarse, qué mejor lugar, hermano. Obviamente en Miami, pero con billetes, porque si vos vivís allá en New York, si sos labor y te querés venir a retirar acá a Miami, no, o si vivís en otro estado y sos una persona normal y te querés venir a retirar a Miami, hay un fallo ahí, pero... Pero Leonel Messi ya está en Miami, ya se siente el efecto, y qué pijudo, qué pijudo por la ciudad, está creciendo el fútbol, y qué bien, qué bien.